Me parece increíble, me parece muy rico. También me encanta que Morplaza siempre tiene este tipo de iniciativas en donde todo el mundo está incluido, puede venir el que quiera. Eso, me gusta ser parte de esto. Estoy ansiosa por ir a probar algunas cositas. Pero lo encuentro súper entretenido por lo que estoy viendo. Me encanta que haya harta gente, que hayan niños. Lo que más me gusta es cuando tú ves a los papás compartiendo con su hijo. Es sumamente entretenido. Y que el mall pueda crear una instancia así, donde hay manifestaciones artísticas, juegos, diversos personajes, me parece súper entretenido. Por lo general soy más ácido a las actividades al aire libre. Me parece mucho más entretenido poder disfrutar del día, aunque está nublado, pero está rico, no hace frío. Los niños también pueden venir y pueden jugar y disfrutar al aire libre, que yo creo que es lo que hoy por hoy deberíamos incentivar. ¿Cuál fue el show que más te gustó, como la actividad que más te llamó la atención? El último. El último me gustó, harta percusión, contacto con la gente, fue muy entretenido. La gente se vio contenta, participaron en familia, habían desde los nietos hasta los abuelos participando y el show también les gustó mucho.